Rango, en primera medida vamos a hacer los ascensos a los apelantes. ¿Sí? Cierro, por favor. Bueno, Montedo de Junio de 2018. Visto la nota elevada por el señor Jefe de Cuerpo de esta institución, solicitando cláusula de acuerdo, artículo 05-036 de la reglamentación vigente y considerando que es intención de la Jefatura promover... Promover a todo bombero que cumple con los requisitos que establece el reglamento de escalafón jerárquico y de calificaciones y ascensos, ascenderlo al grado de inmediato superior y según acta número 397 con fecha 22 de mayo de 2018. Resuelve. Artículo 1. Hacienda ser aspirante de apelo Cristian Fernando al grado de bombero voluntario. Artículo 2. Haciendase al aspirante, Seolín Eugenia Luján, al grado de bombero voluntario. Artículo 3. Haciendase al aspirante, Pardo Ezequiel Maximiliano, al grado de bombero voluntario. Artículo 4. Haciendase al aspirante, Gramajo Edgardo Agustín, al grado de bombero voluntario. Artículo 5. Haciendase al aspirante, Insúa Alejo Ariel, al grado de bombero voluntario. Artículo 6. Notifíquese a los interesados y al resto del cuerpo activo. Cumplido. Archives. Ahora vamos a hacer el juramento. Cuando terminemos. Sí, juro, gritan todos. Listo. Juramento bomberil voluntario institucional. En la localidad de San Miguel del Monte, en el cuartel central de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Monte, y a los dos días del mes de junio de 2018, yo, Dapelo, Cristian Fernando Jesús, Seolín, Eugenia Luján, Pardo, Ezequiel Maximiliano, Gramajo, Edgardo Agustín, Insúa, Alejo Ariel, habiendo sido aceptado como integrante del cuerpo activo de la institución, luego del periodo de aprendizaje en el que aprendiera las artes, procedimientos y reglas generales de desenvolvimiento y conducta como bombero voluntario, juro por Dios, los santos evangelios y mi honor, dar estricto cumplimiento a las mismas, declarando conocer y aceptar los contenidos de la Ley Provincial Nº 10.917 y el Decreto Nº 4.601, la Reglamentación Provincial de Defensa Civil para los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires, los reglamentos para los cuerpos activos dictados por la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires, los estatutos federativos, los estatutos de esta institución y las directivas y órdenes propias que emanen de las autoridades que la conducen, tanto a nivel directivo como cuerpo activo, haciendo renuncia expresa y formal al derecho de recurrir a cualquier otro sistema, organismo o fuero que no sean los indicados en el Código de Ética Bomberil, ante cualquier situación de conflicto en la que me hubiera afectado en mi condición de bombero voluntario. ¡Gracias! Monte 2 de Junio de 2018. Visto la nota elevada por el señor Jefe de Cuerpos de esta institución solicitándose en nombre un segundo Jefe, formando una terna con los tres oficiales de mayor antigüedad, Oficial Auxiliar de Escuadra Cabaño Domingo, Oficial Auxiliar Montenegro Marcos y Oficial Auxiliar Gutiérrez García Francisco. Considerando que es intención de este Consejo Directivo cubrir dicha vacante, según acta número 397, con fecha 22 de mayo de 2018, resuelve. Artículo primero. Nómbrese al Oficial Auxiliar Gutiérrez García Francisco al cargo de segundo Jefe. Artículo segundo. Notifíquese a los interesados y al resto de Cuerpo Activo cumplido. Archívese. Listo. Quedó la medalla de Juliano. Bueno, como primera medida, quería desearles un feliz día a todos. Desearle lo mejor a los aspirantes, sí, que ya son bomberos. Y que les agradezco por haber elegido esta profesión que es muy linda. Bueno, en segundo lugar, desearle todo lo mejor al segundo Jefe. Entiendo que por ahí no es muy fácil este cargo, ya que hay muchas cosas por hacer de lo de interno. Y bueno, es muy difícil estar con 42 personas a cargo. Pero bueno, yo pienso que todos lo vamos a acompañar para que pueda ejercer bien el cargo. Desde ya, muchas gracias a toda la familia que nos acompañaron. Sin ellos se nos hace imposible estar de bomberos. Y bueno, y a los que no están, también desearles un feliz 2 de junio. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.